Música 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 Vamos a ver, ¿quién le pone? ¡Ok, ahora! Vamos a ver, ¿quién le pone? Pero que hacen cada gole, pero que vaya a inv consele. Vamos a ver, ¿quién le pone? El cenier del pes sea con T.O. Yo soy el C.O. Yo soy el Dio, tu guapo, echando la gole, ¡Ok, ahora! Vamos a ver, ¿quién le pone? ¡Ok, ahora! Vamos a ver, ¿quién le pone? Vamos a ver, ¿quién le pone? ¡Gracias! ¡Gracias!